Y te preguntaba si estás cansado de esperar a que lleguen los clientes. Entonces, te invito a descubrir cómo construir una estrategia de marketing de servicios para tu negocio y conseguir que los clientes llamen a tu puerta de manera ininterrumpida. ¿Te imaginas? En esta masterclass de lo que vamos a hablar es de varias cosas. De cómo atraer al cliente ideal que está dispuesto a pagar un precio premium por tus servicios Cómo destacar entre la multitud y hacer que tu competencia sea irrelevante Cómo y cómo empezar a doblar tus beneficios Veamos, ¿a quiénes de vosotros os gustaría conseguir una estrategia de marketing que hiciera que los clientes llamaran a tu puerta uno detrás de otro y no tener que estar esperando semana tras semana a ver si entra algún cliente nuevo o te llama algún cliente nuevo? Los que queráis conseguir este objetivo, decir que sí en el chat Hola Juan Antonio Bueno, y la pregunta del millón ¿Quién está dispuesto a realizar algún cambio para conseguir esto? Decir yo, 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 yo lo quiero en el chat Bueno, estoy segura que todos vosotros queréis esto Cuando emprendemos todos somos hombres orquesta Lo tenemos que hacer absolutamente todos nosotros Y nos faltan las manos, ¿verdad? Y las horas del día para terminarlo todo Pero a medida que nuestra empresa va cumpliendo años Esto ya no tiene que sucederte Una vez pasado el tiempo prudencial Tenemos que convertirnos en empresarios imparables ¿Un imparable qué es? Pues un imparable es un empresario que destina como mínimo el 80% de su tiempo A dirigir su empresa y no a producir el servicio Es un empresario que tiene ventas en piloto automático Que vende con un margen considerable Que le permite tener beneficios suficientes para invertir y hacer crecer su negocio Y que cuenta con un equipo de trabajo de auténticos directivos profesionales De esta manera, las decisiones del día a día Ya no tienen necesariamente que pasar por él, ¿verdad? ¿Os apetecería convertirnos en empresario imparable? ¿Verdad que ser imparable suena a música celestial? Pues serlo suena aún mucho mejor Bueno, pues como os decía, bienvenidos al directo Tres pasos para vender el doble de servicios Lo primero que quiero es darte las gracias por acompañarme Y felicitarte por ser de los pocos que seguís formándoos Y que seguís aprendiendo estrategias y tácticas Que os van a ayudar a conseguir vuestro objetivo Yo, en este directo, como en todos Voy a darlo todo para intentar que sea útil para ti Quiero ser capaz de ayudarte a convertirte en un empresario imparable Para aquellos para quienes este su primer directo conmigo Me voy a presentar muy breve Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios Y creadora de fórmula imparable Llevo más de 27 años en el mundo empresarial Yo comencé como comercial en una multinacional de servicios Y a los 10 años llegué a la dirección general para España Teníamos una facturación de unos 31 millones de euros Después compré el grupo español y así me convertí en la propietaria Y he montado dos empresas de servicios más Estos directos los hago porque tengo un sueño Y este sueño es que los empresarios de todos los países latinos Dejemos de ser considerados como los más lentos Los menos productivos Dejemos, en definitiva, de ser el reino de la pequeña pyme Para que podamos construir un tejido empresarial fuerte e innovador De una vez por todas ¿Quién comparte este objetivo conmigo? Bueno, yo estoy segura que muchos de vosotros, ¿verdad? Si no todos Vale, pues entonces Metiéndonos ya en materia Pues lo que quiero contaros es que Efectivamente la mayoría de emprendedores Y pequeñas empresas de servicios No hacen ningún tipo de marketing para sus negocios Sin embargo necesitan una continua entrada de clientes Para sobrevivir y poder crecer Como cualquier negocio del mundo, ¿verdad? Porque ¿de qué vivimos los negocios? Si no es más que de los clientes Entonces, ¿por qué no hacemos nada para que esto suceda? ¿Cómo crees que se pueden conseguir muchos más clientes nuevos? Trabajando 10-12 horas al día En producir tu servicio para tus clientes Desde luego que eso no te trae clientes nuevos Alguno te va a venir por recomendación Si haces muy bien tu trabajo Y seguro que así será Pero, ¿son suficientes los clientes que te entran así? ¿A qué ritmo estás creciendo? Si es este tu único sistema de captación de clientes Yo estoy segura Que si no tienes una buena estrategia de marketing implementada No vas a tener una entrada constante de clientes Y lo cierto es que no eres el único Porque este es un mal muy común entre los empresarios Pero, ¿por qué nos pasa esto? La mayoría de pequeños empresarios No tienen ni tan siquiera nociones de marketing ni de ventas Y por tanto, no saben pues ni por dónde empezar Hasta contratar el servicio a un externo les parece un mundo Porque no saben qué es lo que pueden esperar de esa persona No saben qué es lo que le tienen que pedir Y no saben ni siquiera cómo dirigirle No hacer marketing de servicios en tu negocio Es como tener un jardín y no regarlo Tal vez subsistan algunos yerbajos Que no necesitan demasiado agua Pero el jardín será pobre y será feo Y subsistirá a duras penas, ¿verdad? Si nosotros no nos encargamos de cuidarlo Un negocio hoy necesariamente Tiene que hacer marketing Tú no tienes que convertirte en un experto en marketing de servicios ahora Faltaría más Pero necesitas tener unas nociones básicas Sobre cuáles son las acciones que puedes hacer Y qué cosas puedes o no esperar Cuando estás implementando una estrategia de marketing Esto de hoy no es una clase de marketing para expertos Sino que es una masterclass sencilla Para empresarios de servicios y emprendedores Que no tienen ni idea de marketing Pero que quieren saber Qué es lo que ellos pueden hacer ellos mismos Mañana mismo Y qué pueden conseguir Qué resultados pueden conseguir con esto Por cierto, acordaros, no lo he dicho antes Que tenéis un e-book totalmente gratis Que os podéis descargar en mi web www.storiesimparable.com Y en este e-book os enseño una estrategia infalible Para doblar el número de presupuestos aceptados Sin que tengáis que bajar el precio jamás Bueno, pues nos metemos ya en el tema de hoy Y vamos a ver los tres pasos para vender el doble de servicios Voy a ver si me decís algo por aquí Si todo está bien Que yo creo que sí No decís nada Vale Venga Los tres pasos para vender el doble de servicios El primer paso Focalízate solo en el top 20 de tus clientes Esto no significa que te tengas que olvidar por completo del resto Pero la experiencia me dice que Si tú hoy estás trabajando con clientes Seguro que hay un porcentaje de ellos Que no te están aportando ningún beneficio Que no te están dejando margen De hecho, a estos clientes les vamos a llamar detractores de tu negocio Son clientes que están provocando que tu negocio no avance La cuestión es que ellos no tienen el problema real Que tú les puedes solucionar Ellos no tienen la situación de negocio adecuada Para que tú realmente les puedas ayudar Y para que sea esto provechoso para ti Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mientras ellos estén pagando sus facturas Pues tú les mantienes como clientes ¿Y sabes por qué? Porque no tienes un sistema de captación de clientes en piloto automático Entonces es normal Te da miedo rechazar a cualquier cliente Aunque sepas que no te está dejando mucho margen Porque nunca sabes cuándo va a entrar el siguiente cliente ¿Te resulta esto familiar? ¿Has tenido alguna vez algún cliente así? ¿O te suena esta situación? Bueno, por esto es preciso aplicar una estrategia de marketing de servicios En tu negocio ¿Ok? Lo que vamos a hacer es Vamos a coger el listado de los clientes históricos Y vamos a señalar el 20% de los que sean más rentables Vamos a hacer el ejercicio viendo esta matriz Me dejáis un segundito y os pongo la matriz Para que os resulte más sencillo seguirla Y yo me voy a cambiar aquí Venga Piensa en hacer un ranking de los clientes más rentables a los menos Si no sabes cómo sacar cuál es el cliente más rentable Puedes ver el directo que hice hace unas semanas Cómo vender servicios por valor y no por precio hora En el que te hablo de una estrategia que te va a ayudar a conocer al dedillo Cuánto te cuesta exactamente en euros o en dólares Producir el servicio para cada cliente Te lo puedes encontrar en YouTube O también en mis otras redes sociales Bueno Ahora vamos a poner los clientes más rentables al principio de tu ranking Y piensa en qué cosas tienen estos clientes en común ¿Son de un sector concreto? ¿De un tamaño determinado? Tienes que buscar esos elementos que ellos tienen en común Ellos en definitiva son rentables Porque aceptan tu precio Y no te regatean todo el tiempo Porque pagan el día a día Ay perdón El día que han negociado contigo Y no necesitas hacer una gestión de cobro férrea Por tu parte para poder cobrar Porque están conformes con tu servicio Y salvo excepciones justificadas No están continuamente pidiéndote revisiones y correcciones Ellos aceptan sus errores Si olvidan comentarte por ejemplo una especificación No piden luego que la hagas gratis Si te dieron una información errónea O han cambiado de opinión Entienden que debes de cobrarla aparte Y no hacerla de manera gratuita En definitiva existen un montón de razones Que hacen a un cliente rentable Todos aquellos que no cumplen estas características Los vamos a meter en el grupo de los detractores Que los veis aquí abajo a la izquierda Los en azul oscuro Son aquellos Los detractores son aquellos Para quienes tienes que trabajar mucho más De lo previsto Siempre Porque nada les termina de parecer bien Son extremadamente exigentes Y no se corresponde su exigencia Con los honorarios que están dispuestos a pagarte Pagan mal y tarde Te llaman mil veces Haciendo cambios Añadiendo matices Señalando olvidos que ellos tuvieron Estos clientes Estos clientes son los que llamamos detractores de nuestro negocio Y son los que como decía Los situamos en la esquina inferior izquierda Arriba a la derecha Tenemos el grupo de los clientes ideales Estos son rentables Y nos recomiendan Ellos están sintiendo que reciben el valor Por parte de tu empresa Ellos sienten que están recibiendo Una experiencia magnífica contigo O con tu empresa Y por eso te prefieren a ti Si tú puedes entender realmente Quienes son estos clientes De dónde vienen Cuáles son las características comunes Por qué ellos Sí que son rentables Y por qué ellos Sí que valoran tus servicios Y otros no En esta situación Vas a poder hacer dos cosas Voy a quitar la matriz Pero veis que efectivamente tenemos Hemos dicho los clientes que son detractores Arriba los clientes que son rentables Abajo los detractores a la derecha Aquellos que te refieren Es decir que dan referencias tuyas Y los ideales que son Los que te refieren Y los que además son rentables ¿Vale? Pues vamos a quitar esto de aquí Venga y seguimos Decíamos que con estos clientes Que uno son rentables Y dos te refieren a otros clientes Vamos a hacer dos cosas Uno Podemos hablar con ellos Y comenzar una conversación En la que ellos nos digan Exactamente Cómo nos ven Qué cosas les gustan más De nuestro negocio Por qué están con nosotros Incluso podemos añadir Sus referencias en nuestra web Para de esta manera Atraer a más clientes Como ellos A nuestro negocio Atraeremos a la gente O a las empresas Que tengan el mismo problema Que tienen ellos Y en este vídeo por ejemplo Y en el vídeo por ejemplo En el que nos lo cuentan Pues se verán identificadas Empresas que se dedican A una actividad similar O parecida A la que se dedican ellos Que son del mismo tipo Del mismo tamaño Etcétera ¿Vale? Entonces es lo que podemos hacer Entrevistarles Para conocer Qué es lo que más valoran De nosotros En segundo lugar Y la razón Por la que yo te he dicho Que traigas este Extraigas este 20% De clientes Rentables Es porque a ese 20% De clientes Les encantaría Poder hacer más negocios Contigo Y hay algo Que todos Los expertos De negocios Sabemos Y es que Es muchísimo más sencillo Venderle un servicio nuevo A un cliente satisfecho Que ya es cliente nuestro Que venderle un servicio nuevo A un cliente Que no nos conoce de nada Ok Voy a ver si por aquí Tengo comentarios Vale Ellos van a confiar En ti Por lo que El camino más duro Ya lo tienes hecho Para venderles un nuevo servicio Si nosotros Nos enfocamos En crear experiencias Increíbles Para nuestros clientes actuales En crear más valor Para ellos En crear más beneficio Para ellos Podremos construir Un negocio gigante Atrayendo y vendiendo Y produciendo servicios Solo Para este tipo de clientes Y no para ninguno más Y yo me he encontrado A clientes Que tienen varias líneas De negocio En las que Por ejemplo Tienen clientes Que consumen solamente una En su momento Yo fui a entrevistar A los clientes De mi cliente Para averiguar Efectivamente esto Cuál es la opinión Que tenían de su proveedor Que es lo que más valoraban Esto que hemos comentado Y al ver que estaban Fascinados Y encantados Con su servicio Yo le dije a mi cliente Oye Tú tienes que ir a venderle Esta otra línea Porque ellos Te adoran Les encanta Están súper contentos contigo No puede ser que solamente Les vendas una línea De servicios Y él me decía Que no Que ellos ya tenían Un proveedor De esa otra línea Que no quería presionarles Ni hacer que se sintieran mal Pero bueno Que es esto De presionarles Tenéis que quitaros El complejo de vender Un negocio Crece Gracias a las ventas Le estáis poniendo Cadenas A vuestro negocio Es como tener Un coche Encadenado A un gran muro Y vosotros En el volante Conduciendo Intentando acelerar Y por más que aceleréis Y por más que trabajéis En la empresa El coche No avanza Pues estas cadenas Son vuestro rechazo A vender Lo más seguro Es que el cliente De mi cliente Ni tan siquiera Caiga en la cuenta De que le puede prestar Este otro servicio Un negocio No puede permitirse Esta pérdida De oportunidades Bueno Pues ahora Que ya hemos hecho Estas dos cosas Que son súper importantes Para tu empresa Con los clientes Que de verdad Son rentables Y que te refieren Con tu cliente Ideal Vamos a hacer Otro ejercicio Y para ello Te voy a poner Esta otra imagen ¿Vale? Te voy a poner La imagen Me cambio aquí La imagen De las tres cajas Al igual que Muchos clientes Exigen Que sus proveedores Tengan tales O cuales características Tú vas a hacer Lo mismo Con tus clientes Por ejemplo Si ofreces servicios De estética Aunque ciertos servicios No lo requieran Puede que haya clientes Que prefieran Que se los haga Un médico ¿Verdad? Pues es posible Que tengas un título De medicina Puede ser un requisito Para algunos De tus clientes Aunque el servicio En sí mismo No lo requiera Piensa ahora En estas cosas Que tú necesitas Que como mínimo Tus clientes Tengan Para que tú Les puedas Prestar el servicio Estas cosas Son las que vamos A meter En el cubo Azul En el cubo Que dice Lo que deben De tener Estos clientes Para yo Prestarles El servicio Lo mínimo Por ejemplo Os voy a contar Un caso Que me sucedió A mí Como particular Como cliente Hace ya unos años En una ocasión Me fui con una amiga A Barcelona Porque queríamos Hacernos Pues el típico Retoquito estético Ya que nos fuimos Las dos amigas juntas Porque las dos Nos lo queríamos hacer Cuando el médico Nos recibió Que nos recibió Juntas Y le explicamos Que es lo que queríamos Nos explicó Como hacen siempre Por los posibles riesgos Y las contraindicaciones Si os habéis hecho Pues algún retoque Alguna cosilla Pues ya sabéis Que firmáis Un montón de documentos Y un montón de papeles Que dejan constancia De que ha sido informado De los riesgos Bueno Pues en este caso Una de las dos Estaba mucho más insegura Le daba más miedo ¿No? Métese en el quirófano ¿Qué hizo el médico? Pues el médico Le dijo directamente A esta persona Que estaba insegura Mejor tú no te lo hagas Porque sabes A ti no te hace Mucha falta realmente ¿Por qué creéis Que hizo esto el médico? Pues el médico Lo hizo Porque una persona Que se mete insegura En un quirófano Siendo un tema Innecesario De estética Puede generarle Problemas a posteriori Con el resultado Si no están Tan convencidas Es más fácil Que no acepte Del mismo modo Las consecuencias De una intervención Que una persona Que está convencida De verdad ¿Es así? ¿Cierto? Entonces el médico Tiene en el cubo Del debe En el cubo azul Tiene la especificación Mi cliente Debe tener La total determinación Para hacerse la intervención Por ejemplo Si sigues analizando Tu mercado Existirán Otras cosas Que no son Condiciones indispensables Para que sean Tus clientes Pero que sí Que sería bueno Que las tuvieran Porque te facilitarían El trabajo Por ejemplo Estas cosas son Las que vamos a meter En la caja amarilla ¿Vale? La caja de Sería bueno Que mi cliente Lo tuviera Y por último Para llenar La caja roja La caja de Ideal Es lo ideal El cliente ideal Piensa en esas Conversaciones De negocios Que tienes Con este grupo De clientes Ideales Los del 20% Estos que hemos puesto Antes en la matriz Arriba a la derecha Que te referencian Y que son rentables En las que Ellos están De verdad Empezándote A hablar De cuál es Su problema real De cuáles son De verdad Sus necesidades Ellos te hablan De la manera En la que A ellos Les gustaría Que tú Les resolvieras El problema No solamente De tener El problema Resuelto Y que cuando Tú escuchas Esto Dices Wow Esta persona A esta persona Yo la puedo ayudar De verdad Estos son los atributos De tu cliente Ideal Por ejemplo Yo voy a quitar Esto de aquí Yo en mi negocio En mi negocio Pues he descubierto Que existen Un grupo de clientes Que realmente Son mi cliente Ideal Vamos a hacer El ejercicio De los tres cubos Contrares imparables Lo que debe De tener mi cliente Necesariamente Es que tenga Más de 25 años Y que lleve Un par de años Ya con su negocio Yo necesito Que tenga Experiencia suficiente Al haber comenzado Con el negocio Porque de esta manera Podrá poner en práctica Y de verdad Le resultará útil La formación De tu eres imparable En segundo lugar Tiene que tener Un negocio De servicios Porque nosotros Estamos especializados En negocios De servicios Y en tercer lugar Tiene que hablar Castellano Pues todas mis formaciones Son en español Y saberse Manejar un mínimo Con el ordenador Para conectarse A las sesiones Etcétera ¿Vale? Estas son las cosas Que pondríamos En la caja De lo que tiene que tener Ahora vamos a ver Lo que vendría bien Que tuviera Pues por ejemplo Vendría bien Que tuviera Motivación Para comenzar Ya Experiencias Con formaciones Anteriores Para que pueda Valorar la diferencia Entre un formador Que conoce muy bien La teoría Como para enseñarla Y alguien como yo Pues que lleva 27 años En el mundo profesional Que ha dirigido Y creado empresas Que han tenido Éxito Sería bueno También que fuera Una persona Que da feedback O retroalimentación Para mi negocio Es muy importante Que la persona Sea muy comunicativa Porque así Yo puedo ayudarla Mejor A ella Y al resto Si me cuenta Cuáles son sus dificultades Cuáles son sus problemas Etcétera ¿Vale? Y luego Nos iríamos a la caja Roja De lo que sería Ideal Que tuviera Esta persona Pues sería ideal Que fuera una persona Con muchísimas ganas De incorporar cambios Con mucha ambición Y muchas ganas De crecer Una persona A la que le encanten Las ideas nuevas Y siempre esté dispuesto A probarlas Y a ponerlas En práctica Que tuviera madurez Para asumir Su responsabilidad En los resultados Porque los cambios Nunca vienen De hacer un curso Ni de conocer la teoría Hay que implementar Y equivocarse Y que tuviera conciencia De que se va a tener Que sacrificar Unas horas A la semana Durante el programa Para poder mejorar Así Su negocio Que fuera ambicioso Y con ganas De comerse el mundo Para crear una empresa Y le haga esto Superar las dificultades Sin rendirse ¿Verdad? Ya sabemos Que no es fácil Y que sepa Buscar soluciones Porque hay alumnos A quienes hay que Dárselo todo mascado Y es imposible Porque hay mil sectores Y mil situaciones Y no podemos ¿Vale? Entonces viendo este ejemplo Es lo que a mí me gustaría Que hagas tú Con tu negocio Que cojas las tres cajas De lo que necesariamente Debe de tener Lo que estaría bien Que tuviera Y lo que sería ideal Para que sepas Diferenciar Qué tipo de cliente Te conviene Y a qué tipo De cliente Te tienes que dirigir Y prestarle servicios ¿Ok? Vale Pues la segunda cosa Que vamos a hacer Es la segunda estrategia Para conseguir Ganar más clientes De servicios Es tu promesa Y aquí Una cruda realidad Nadie quiere Que le vendas El cliente Quiere tener Su problema resuelto Estas cosas Esperad que voy a poner aquí Estas cosas Esto suena ¿Verdad? Si logramos Que nuestros clientes Ideales Sepan Que entendemos A la perfección Cuál es su problema Ellos escucharán Todo lo que nosotros Tengamos que decirles Muchas veces Ni tan siquiera El cliente Conoce Cuál es realmente El verdadero problema Que él tiene Imagina Que tú ahora Le ayudas A comprender Cuál es ese problema Y encima Que se lo puedes resolver ¿A quién crees Que elegirá Este potencial cliente Como proveedor? Pues a ti Tenemos que comprender Cuáles son los retos A los que se enfrentan Cuáles son las dificultades Que tienen En su día a día Que es aquello Con lo que sueñan Todos los días Cuando se levantan Y si lo hacemos Antes de que ellos Realmente lo sepan Van a confiar De verdad En nosotros Y este problema Real Que ellos tienen Y que a veces Ni siquiera saben Exactamente cuál es Va a ser la base De la comunicación De tu empresa Va a ser tu eslogan Tu promesa Tu propuesta de valor Lo que dices en tu web En tus redes sociales Etcétera Construye una promesa Que solucione El problema Más importante Que tenga tu cliente Esto es muchísimo Más útil De lo que te puedes imaginar Para tu negocio Hoy por hoy El 99,9% De los negocios Y sobre todo De los pequeños negocios Hablan constantemente De ellos mismos De los servicios Que ofrecen De lo que saben hacer De cómo lo hacen Y esto es un gran error Por ejemplo Yo tengo un cliente Que es arquitecto Sus clientes Son pues Empresas de construcción Y en una ocasión Pues hablamos Con sus clientes Para ver cuál era Realmente el valor Que este arquitecto Les aportaba Porque efectivamente Os tenéis que obsesionar Por saber Qué es lo que los clientes Piensan No presupongáis Bueno Estos clientes De mi cliente Me dijeron Del arquitecto Que efectivamente El arquitecto Hacía unos proyectos Increíbles Que construía Y diseñaba Edificios Alucinantes Pero Aquí viene Lo interesante Lo que más Les fascinaba Es que gracias A este arquitecto Y a cómo Ejecutaba su trabajo Ellos conseguían Cobrar Mucho antes Con esta información Lo que hicimos Fue cambiar El eslogan Del arquitecto Y lo que decíamos Es Ayudamos A las empresas Constructoras A cobrar Mucho más rápido ¿Os imagináis El cambio? Esto fue Una auténtica Revolución Para este profesional Porque todo el mundo Presupone Que si contratas Un arquitecto Va a hacer bien Su trabajo Es lo mínimo Que esperas De él Que te haga un edificio Bonito Y que haga bien Su trabajo Por tanto El hacer estos edificios Increíbles No es una propuesta De valor Porque es lo mínimo Que se espera De él Pues a ti seguro Que te pasa lo mismo Seguro que tú Sin saberlo Estás solucionando Este tipo de problemas A tus clientes Y estos problemas En el 100% De los casos No están relacionados Con tu propuesta De valor Como siempre digo Soy un asesor laboral Y te hago las nóminas A tiempo Cada mes Pues Al cliente Realmente No es Lo que más le interesa Porque eso Lo da Por sentado Es lo mínimo Lo hacen todos Entonces Estos problemas Subyacentes Que no están Necesariamente Relacionados Con tu servicio Es lo que tienes Que descubrir Y cuando lo tengas Cuando lo sepas Lo tienes que utilizar En tu comunicación Para conectar realmente Con aquellas cosas Que le duelen A tu cliente ideal Esto es lo que Tiene que formar Parte De tu mensaje Principal De tu propuesta De valor Y mucha gente Se pregunta Vale Si esto está fenomenal Pero como me entero Yo de esto Como puedo saberlo Y desde luego Lo que tenemos Que averiguar O sea Como lo puedo averiguar Pues lo que puedes hacer Es algo muy sencillo Es coger el teléfono Y llamarles Es acercarte A hacerles una visita Es tomarte un café Informal Con ellos Esto te va a dar Una información Super valiosa Siéntate A hablar con ellos Con tus clientes Ideales Y hazles preguntas Pero bueno Con los clientes Del 20% Lo que hemos visto Los del cuadrante Arriba a la derecha Y hazles preguntas Tales como Oye ¿Cómo encuentras Nuestro servicio? ¿Por qué nos elegiste A nosotros? ¿Por qué aún Sigues con nosotros? De todo lo que hacemos ¿Qué es lo que más Te satisface? ¿Qué podríamos hacer Para que te sintieras Más satisfecho aún? ¿Vale? Ellos con toda probabilidad Te van a decir Cosas como Que bueno Que tú la verdad Es que nos das Muy buen servicio Y estamos muy contentos Pero esta respuesta A ti No te sirve En absoluto Si te dicen Algo así Lo que les tienes Que preguntar Es algo como Ok Muchas gracias Pero dime por favor Un ejemplo En el que para ti Te dimos Un buen servicio Uno concreto Una situación Y ahí es donde Él te va a contar Una historia Sobre algo que le pasó Y que él consideró Que tú en ese momento Le diste un servicio Excelente Es exactamente Ahí Donde tú tienes Que escuchar Y dejarle hablar Sin interrumpir Porque es ahí Donde realmente Él va a empezar A contarte cosas Que envuelven Lo que es El problema real Que tú solucionas Para él Si quieres aprender A hacer buenas preguntas A los clientes Para sacar El máximo de información Te recomiendo El libro The Mom Test El test de la mamá Del autor Rob Please Patrick Tú busca The Mom Test Y si no En el artículo de blog Te lo dejaré Otro ejemplo Por ejemplo Otra cosa que puedes hacer Como decíamos Oye ¿Cómo averiguo yo Todo esto de mi cliente? Pues otra de las cosas Que puedes hacer Es irte Si lo tienes En tu negocio A las Google Review Si tú tienes Implementado Un sistema De Google Review Esto es Una mina de oro Para ti Y para tu negocio No te quedes Solo Con que te han dado Cinco estrellas Sino que Lee palabra a palabra Todo lo que ellos Dicen sobre tu negocio Cuando alguien te da De una manera voluntaria Cinco estrellas Es que les has sorprendido Es que has superado Sus expectativas Es que has solucionado Su problema real ¿Ok? Por lo tanto El punto dos Es Promételes Que vas a resolver Su problema Pero averigua Cuál es El problema real Que tú solucionas Posiblemente Sin saberlo Y por último La tercera estrategia Es que tenemos Que crear O diseñar El viaje Del cliente Hoy hay mucha gente Que está empezando A hablar Del viaje Del cliente O lo que en inglés Llaman Más conocido El Customer Journey Map Desde luego En Estados Unidos Hace mucho tiempo Que se habla Del Customer Journey Map Yo de hecho Llevo años Aplicándolo Implementándolo En mis clientes Esto es algo Que está muy de moda Y si os interesa Este tema Mucha atención Al mes de julio Donde voy a hacer Una masterclass De hora y media En la que os voy a enseñar Paso A paso Hacer un Customer Journey Map Para vuestros negocios Bueno Pero lo que os quiero De lo que os quiero hablar ahora Es que efectivamente Comprendamos Cuál es El viaje Que recorre El cliente Cuál es ese camino Que él recorre Desde que todavía No es tu cliente Y no te conoce Hasta que llega A convertirse En tu cliente Y solo Entendiéndolo A la perfección Vas a poder realizar Un buen marketing De servicios Para tus clientes Ideales Y captar Muchos más clientes Como él Desde luego Habrás oído hablar Sí o sí De los paneles De venta O de los embudos De venta Un panel de venta Es un embudo Y se llama así Porque tiene forma De embudo Mirad como esto Que os voy a poner En la foto Que lo tengo preparado Aquí Para que lo veáis Vale Aquí Venga Pues esto es un embudo Tiene forma de embudo Esto es algo Que está empezando A obsesionar Al colectivo Empresarial Y sobre todo A las grandes empresas No porque sea Exclusivo O propio De grandes empresas Sino porque Ya sabéis Que las grandes empresas Son las que tienen Siempre acceso A la información Primero Y las herramientas Para implementar Las cosas Y después Pues va bajando Al pequeño negocio Hoy con internet Ya no es así Y todos tenemos Información Más o menos De primera mano A ti Te tiene que obsesionar Y a cualquier Emprendedor O dueño De negocio De servicios Yo creo que este Es un reto de verdad Y es una gran oportunidad Hoy tienen los pequeños negocios Para hacer un buen marketing Marketing de servicios Que os permita convertir A los desconocidos En los clientes ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer Es cómo guiar A potenciales clientes Que tengan el perfil De nuestro cliente ideal Por el viaje Que este emprende Desde que es Un desconocido Para nosotros Hasta que se convierte En cliente Acordaros Que no vamos a enviar A cualquier cliente A nuestro funnel Sino sólo A aquellos Que cumplen El perfil De nuestro cliente ideal Porque son ellos Y solamente ellos Los que nos van a hacer Ganar dinero De verdad Para mí esto es algo Con lo que te tienes Que obsesionar ¿Ok? ¿Por qué? Porque los negocios Vivimos de los clientes Y los negocios Creceremos En tanto en cuanto Seamos capaces De hacer entrar Más potenciales Clientes Ideales En nuestro funnel En la parte de arriba Del embudo Que veis ahí Y déjame que te comparta Un dato súper interesante Que comparto Un dato súper interesante Contigo Y es que El 86% De los clientes Están dispuestos A pagar más Por una mejor Experiencia de cliente El mundo De la experiencia De cliente Es algo Completamente Alucinante Que ofrece Unas posibilidades Increíbles Para todos los negocios Por eso Yo lo trabajo Tanto Además No se necesita Ni hacer una inversión Ni tener expertos Que trabajen Contigo O para ti Ni tan siquiera Subcontratarlos Creo que ya os he comentado Antes Sobre que ya Que haré una sesión De trabajo En formato taller El mes de julio Así que atentos Que no se os escape Bueno Pensad Que el 86% De las personas Son casi todas las personas No es un 20 Ni es un 30 Es el 86% Que es cercano Al 100% Así que esto Lo que nos dice Es que Deberíamos Enfocarnos En poner Nuestro tiempo Y dinero En ver Qué es lo que pasa Con un cliente Una vez Que lo hemos conseguido Y cuando empezamos A darle el servicio Y durante Todo el tiempo De su vida Con nosotros Ok Si el 86% Está dispuesto A pagar más Por una experiencia De wow ¿En qué tenemos Que invertir esfuerzos? Pues en averiguar Exactamente Cómo hacerlo bien Para él Qué es lo que le gusta Qué es lo que siente Ok Y ya por último Os voy a dar solamente Otro dato más Creo Que es que El 83% De los propietarios De negocios Nos dicen Que su principal Fuente de cliente Son las referencias De otros clientes Y estoy segura Que si hiciera Ahora mismo Una encuesta Entre todos los Que estáis aquí Seguro que me diríais Que a vosotros Efectivamente Os pasa lo mismo Y esto es un gran error No porque las referencias Que os traen clientes nuevos No sean buenas Por amor de Dios Claro que sí Las necesitamos Las queremos Y las buscaremos Esto es maravilloso Pero lo que es un error Es que esto sea Prácticamente Vuestra única fuente De entrada De clientes Sabéis Cuántas oportunidades De crecer Estáis perdiendo Por no hacer Un marketing De servicios Hay un dato Que es tremendamente Importante Y que me gustaría Que pusierais Atención en él Y además Que os lo apuntéis Porque de entre Todo lo muchísimo Que ha cambiado El marketing Podemos decir Que en los Cinco o seis Últimos años Lo que más Ha cambiado Es Cómo las personas Toman la decisión De convertirte En tu cliente Os acordáis Del embudo Que acabamos de ver ¿Verdad? Un funnel De marketing De servicios Un embudo No es más Que el proceso Por el que Un desconocido Se convierte En tu cliente Y se trata De entender Cuáles son Las siete fases En las que Tu cliente O por las que Tu cliente Pasa Para ser un desconocido A convertirse En un cliente Y ahora Es cuando os pongo Esta diapositiva De aquí Donde veis Las siete fases ¿Vale? Una La primera fase Es que el cliente Te conozca La segunda Es conseguir gustarle Que el cliente Confíe en ti La tercera Es que pruebe Contigo ¿Os acordáis Que en el directo Anterior Creo que fue De la semana pasada El martes Hablamos de lo importante Que era Dentro de una estrategia Tener un pequeño Producto Económico Con una barrera De entrada Muy baja Para que tu potencial Cliente Pueda probarte Sin que le suponga Mucho esfuerzo Y que a ti Te costase Muy poquito Producir Pues si queréis Saber más Sobre este tema Os emplaza Que veáis En youtube El directo Las 10 estrategias Para diferenciar Tu negocio De servicios De la competencia Vale Entonces esto era Cuarto paso Que te pruebe Ok Quinto paso Que te compre Sexto Que repita Séptimo Que de referencias A otros Para que te compren Ok Vamos a ver Un poquito Con más detalle Cada uno De estos pasos Voy a quitar esto Ya de aquí Vale Venga Primer paso Conocer Lo primero Es saber Qué es Lo que estamos Haciendo En la empresa Cuál es La estrategia Que tenemos Diseñada Para que aquellas Personas Que no nos Conocen Conozcan Que existimos Y cómo vamos A ayudarles Hay muchas Maneras de conseguirlo Y no podemos Entrar en eso Hoy Porque esto ya Ha sido objeto De otros directos Y sería objeto De un directo Solo O de muchos Pero es un tema Infinito Pero tú debes Tener en tu estrategia Como mínimo Tres maneras Diferentes De hacer Que personas Que no te conozcan Que no te conocen Hoy Te conozcan Por eso decíamos Antes No puedes basar Tu sistema De captación De clientes Solo En la recomendación Venga Segundo paso Gustar Un grupo De estos clientes Que te van a conocer Se darán cuenta Cuando tú llegues Que son tu cliente Ideal A ellos Les vas a gustar Porque estás conectando Con su problema Tercer paso Confianza Tienes que tener Luego En tu web Elementos Que hagan Que ellos crean Y que confíen En ti Ellos se van a preguntar Cosas como Vamos a ver Quienes más Han confiado En esta empresa A quien Le ha ido bien Por eso es importante Que tú tengas Referencias De clientes Cuatro Probar De este porcentaje De gente A los que les gustas Y que han Visto La prueba De otros testimonios O simplemente Les has generado Confianza Hay unos Que van a querer Probar contigo Para eso Es para lo que Necesitamos Este servicio Tan fácil De consumir Con una barrera De entrada Muy bajita Para que les resulte Muy fácil Probar Que es lo que Os decía Que vierais En el directo 10 estrategias Para diferenciar Tu negocio De servicios Que podéis encontrar En el canal De YouTube De Beatriz Marcos Tú eres imparable O en el blog Vale Pues sobre toda Esta parte Del Customer Journey Map Ya haremos Como decíamos Una masterclass especial La buena noticia Es que Debido Al cambio Y a los momentos En los que nos enfrentamos En los últimos años Pues los negocios De servicios Lo hemos pasado Francamente mal Sobre todo Los pequeños Y esto ha provocado Que nunca antes Las empresas Hayan estado Más dispuestas A probar cosas nuevas Y a cambiar Las personas Están hambrientas De herramientas Y de soluciones Bueno Quinto paso Una vez Que han probado Contigo Se dan cuenta Que tú eres El proveedor Que ellos estaban buscando Y que pueden Que tú puedes Resolver su problema Entonces se van A convertir En tus clientes No lo harán Todos Ni mucho menos Pero sí Un porcentaje Significativo Y esto es Tener un funnel De ventas Es construir Un embudo De ventas En el que La parte superior Es muy ancha Porque entran Muchos Pero al final Solo se quedan Los clientes Ideales Que son los que Te hacen Ganar dinero Recuérdalo De otro modo Si llaman a tu puerta Muy poquitos clientes Porque no tienes Una estrategia De captación O un marketing De servicios Significa que Si o si Pues vas a tener Que consentir O que Conseguir que ellos Se conviertan En clientes Y vas a tener Que hacer Muchas concesiones Tendrás que bajarte Los pantalones Con sus peticiones Sus exigencias Y esto te va a impedir Crear un negocio Rentable Que crezca A la velocidad Que tú deseas Si sin embargo Tienes Muchos clientes Que entran En el funnel Tú puedes Poner tus condiciones Y quedarte Solo con aquellos Que te interesan Porque tienes Mucho donde elegir Vale Sexto paso Repetir Ya sabéis Lo que se ha dicho En ventas Y en marketing De toda la vida Un negocio Gana dinero Si consigue Tener Muchos clientes Que compren Que repitan Y que les recomienden El objetivo Es conseguir Que este cliente Que ha confiado En nosotros Después de la prueba Y que nos ha comprado Repita Todas las veces En las que necesite Nuestro servicio Y repita Con nosotros Y por último El séptimo paso La recomendación Cada mínima interacción O contacto Que tienes Con tus clientes Es una prueba De confianza Con ellos Y de entre Los que te compren Y estén Muy contentos Hay un tanto por ciento Que te va A recomendar Pues así es Como se construye Una estrategia De marketing De servicios Tu misión Es conseguir Guiar Al desconocido Por todos Estos pasos Que hemos visto Para que finalmente Se convierta En tu cliente Desde el principio Hasta el final Guiar al cliente Desde el primer paso Que da Para buscar Una solución Hasta que al final Termina contratándote A ti Ya imaginarás Que la típica Objeción De yo no sé Cómo hacer marketing Nos la hemos cargado En este directo Porque como ves Con esta estrategia Tú no necesitas Ser un experto En marketing Sino solamente Necesitas analizar Estos siete pasos Y decidir Qué acciones Vas a implementar En tu empresa Para conseguir Convertir Extraños En clientes ideales Que repitan Y que te recomienden Bueno Pues ha llegado El turno De las preguntas Y respuestas Yo no sé Si hoy Tenéis Una Alguna pregunta Para mí Si queréis Comentar algo Y si no Es que creo Que además Hay un poquito De decalaje Pero Si no queréis Comentar algo O si por el decalaje No podemos Quiero que sepáis Que todos los jueves Y este jueves También A las ocho De la tarde Hago un directo Muy diferente A este En el que Yo no os cuento No tengo un tema De que hablar con vosotros Sino que estoy ahí Para que vosotros Me preguntéis Lo que queráis Lo podéis hacer Sobre el directo Que hemos visto hoy O lo podéis hacer Sobre cualquiera De los temas Que tratamos En tú eres imparable Y que son Cómo ayudarte A convertirte O a pasar De ser un hombre Orquesta Que lo tenemos Que hacer todo ¿Verdad? A convertirnos En un empresario Imparable Si yo puedo Os ayudaré Y os contestaré Todo lo que sepa Por supuesto Así que bueno Imparable Espero que te haya gustado El directo Sobre todo Que te haya resultado útil Este contenido ¿No? Sobre los tres pasos Para vender más Con un marketing Con un marketing De servicios Tú también puedes hacerlo Ya has visto Que no es en absoluto Nada difícil Y lo puedes aplicar Sea cual sea Tu negocio De servicios No hay excepciones Y si crees Y si crees que en tu negocio No se puede Pues quiero que sepas Que no es más Que una creencia limitante Ponte en contacto Conmigo a través De mis redes sociales O ven al directo Del jueves Y verás Cómo se nos ocurre Una idea rápida Y sencilla Para implementar Hoy tienes Una oportunidad De crear un sistema De marketing De servicios Que te genere Un número Mucho más elevado Que el que tienes Hoy de clientes Y lo único Que tienes que hacer Es aplicar Todas estas cosas Que hemos visto hoy Las tácticas Y herramientas Que comentamos En todo es imparable Para que tu negocio Empiece a crecer De una manera Mucho más rápida Tan solo piensa De todo lo que hemos Hablado hoy Cuál es la parte Que vas a implementar Mañana Y ya verás Cómo detrás de esta Vendrán poco a poco Todas las demás Hasta que consigas Implementar Las siete Fases del panel Además Puedes ver el directo Todas las veces Que quieras Pues para ir sacando Ideas Y recordar Cuáles son las fases O cómo puedes implementarla Tan solo recuerda Que detrás De cada resultado Que no tienes Hay un conocimiento Que te falta O una estrategia Que no tienes Ahora Este conocimiento Esta estrategia Ya la tienes Solo te falta Aplicar lo que hemos visto hoy Como siempre te digo Es tu negocio Imparable Es tu vida Así que Haz que valga la pena Si tienes cualquier tipo De consulta Puedes dejarla En los comentarios Y yo estaré Encantada De responderte Así que Nos vemos En el siguiente directo Que será el jueves A las ocho De la tarde Hora Madrid Y a la una El mediodía Hora Ciudad de México Y si no nos vemos En el directo Nos vemos Allí arriba En la cima Mientras tanto Sé feliz Chao Imparable Y si no nos vemos